Hola, espero estés muy bien. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, qué edad tengas, cuál sea tu situación actual. Comúnmente todos vamos por la vida siguiendo una corriente u otra, pero al ir al ritmo de esa corriente nos olvidamos de detenernos para reflexionar sobre lo que somos y hacia dónde vamos. Desafortunadamente mucha gente nunca se detuvo, siguió y siguió hasta que esa corriente de la vida se lo llevó. A mí lo que me ha funcionado mucho durante estos años es que cada cierto tiempo me gusta detenerme, me salgo de esa corriente, me voy a la orilla por así decirlo y subo a tierras altas para estar conmigo misma y reflexionar. Esto me ha permitido corregir el rumbo, corregir mis acciones, estar más consciente, tener más atención en lo que hago. Seguramente tú podrás sacar más preguntas y muy profundas, pero yo aquí te dejo lo que me pregunto porque, como sabes, el tiempo no perdona, así que es bueno que seamos muy objetivos con nosotros mismos para sacar el mejor provecho de nuestra propia vida en este tiempo de vida que estamos viviendo. Estas son mis preguntas. ¿Estás haciendo lo que en verdad te gusta hacer? ¿Hay algo que no puedes soltar, que no puedes dejar ir, pero sabes que necesitas hacerlo? ¿Cuántas promesas has hecho y cuántas has cumplido? ¿Quién te hizo algún daño sigue teniendo poder sobre ti? ¿Al ego lo controlas o el ego te controla a ti? ¿Han cambiado tus creencias? Si murieras ahora, ¿tendrías algún remordimiento? ¿Te da miedo cometer errores aunque sepas que no hay ningún castigo por ello? ¿Cuál es la diferencia entre las demás personas y tú? ¿Has construido tu carácter? ¿Qué has hecho en beneficio de la colectividad? Si hoy fuera el fin del mundo, ¿qué es lo que harías? Este es un ejercicio de conciencia muy efectivo siempre y cuando seamos totalmente objetivos y valientes para encararnos y para revisar lo que estamos haciendo. De igual modo, podemos diseñar nuestras propias preguntas, agregar, quitar. Esto es para seguir trabajando el espíritu desde la honestidad y la valentía. Siempre es buen momento para trabajar en nosotros mismos, para acompañarnos y así ir convirtiéndonos en nuestra mejor versión. Espero mis preguntas te sean útiles para tu propio camino espiritual. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.